Hola, soy estudiante del Gutenberg Schulen y estoy participando en un proyecto de WCW. El día de hoy voy a entrevistar a Marianita Samiento, que es una persona que admiro mucho que es un ejemplo para seguir como una mujer emprendedora en todos los hábitos. Hola, Marianita. Hola, Juan Fernando. Voy a hacerle algunas preguntas para conocer su trayectoria. ¿Qué aprendió de sus éxitos anteriores? De mis éxitos anteriores aprendí, tuve conocimiento de los trabajos realizados, las metas cumplidas, que los objetivos propuestos se cumplieron, que las metas lograron alcanzarse. Ese es el éxito haber obtenido durante el tiempo que he trabajado en instituciones como en el Banco Central. Ok. ¿Puede identificar algunos logros significativos que destaquen tu talento y habilidades? Sí, los logros obtenidos es la experiencia, el conocimiento y la tolerancia en muchas cosas que uno maneja. Posteriormente me dediqué a trabajar con empresas y el trabajo me ha enseñado a manejar, a dirigir y a conocer a las personas. Ok. ¿Qué aprendió de sus éxitos? Bueno, normalmente uno siempre puede cometer errores. Lo importante en la vida es saber reconocer los errores, mejorarlos y superar esos errores. Ok. ¿Qué decisiones o circunstancias cambia de tener otra oportunidad? La persona tiene que buscar oportunidades en su vida. La persona tiene que esmerarse porque la vida es de éxitos cuando la persona decide superarse, decide mejorar en las actividades y en lo que la persona hace. Ok. ¿Puede identificar características personales que la hacen única? Características que la hacen única. Bueno, las características cada persona tiene su forma de actuar, su forma de llevar las cosas, la forma de organizar los trabajos, pero eso me ha permitido a mí tal vez tener un mayor conocimiento sobre liderazgo y organización. Ok. Muchas gracias por la invitación y participación. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.